La campaña de vacunación de Águilas cambia su ubicación, ya no será en el pabellón Diego Calvo Valera, sino en la segunda planta del centro comercial Águilas Plaza, un lugar cubierto y protegido de los rayos del sol. Un hombre agrede a su yerno de 21 años con arma blanca en Totana. Al parecer todo sucedió tras una discusión entre su hija y el novio. Lo tuvieron que trasladar al hospital. Enseguida les contamos más. 20 millones de euros es lo que genera la Semana Santa de Lorca cada año. Son resultados de un estudio que pretendía analizar el impacto económico y sociocultural. Por ejemplo, el valor añadido generado supone 11,9 millones de euros. Un año más llega la Feria de la Salud a Lorca. Se celebrará del 16 al 18 de junio en formato online y tiene como tema prioritario la salud mental de los jóvenes. Hay actividades variadas para promover hábitos de vida saludable entre los más jóvenes. 59 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas en la región. Muy buenas noches. Eso sí, ya llevamos cuatro días sin fallecidos por COVID. Respecto a los ingresos, hay 39 pacientes hospitalizados. Cinco más que el lunes, de los cuales 11 están en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, la incidencia es de 47,4 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Y por otro lado, los casos activos volvieron a bajar. Hay 457. Y el calor, lo habrán notado, aprieta ya en estas fechas. Las temperaturas rondan los 30 grados en horas centrales del día y eso hace insoportable la espera en las colas de vacunación que se producían hasta ahora a las puertas del pabellón deportivo Diego Calvo Valera de Águilas. Por este motivo, Salud Pública ha anunciado un cambio en la ubicación del punto de vacunación que se trasladará a 4 kilómetros de distancia de la actual. Estará en la segunda planta del centro comercial Águilas Plaza, un lugar cubierto y protegido de los rayos del sol. Los citados podrán acceder a pie por la puerta norte o a través del propio parking del centro comercial. Según lo previsto por Salud Pública, este nuevo punto de vacunación comenzará a funcionar el viernes. Lo hará de 9 a 4 para inocular la segunda dosis a 2.500 personas de entre 50 y 59. años. Y cambiamos de asunto agredido por su propio suegro tras una discusión con su hija. Es lo que le ha ocurrido a un joven de Totana. Fue trasladado de inmediato al hospital con heridas en la cara y en las manos. Bien, pues les contamos lo que sucedió punto por punto. Eran las seis y media de la mañana del domingo cuando la propia víctima, un joven de 21 años, llamó al 112 para informar de que se encontraba herido tras una riña con su suegro. Según relató, le atacó con un arma blanca y le causó heridas en la cara y las manos. Todo ocurrió en una vivienda de Totana y justo después de que el presunto agresor presenciara una discusión, como les estamos contando, entre la hija de este y la víctima. La Guardia Civil y los sanitarios se desplazaron hasta el lugar y el joven, con heridas que no revestían gravedad, fue trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca. Y ayer les mostramos cómo detonaron los TEDAX de forma controlada una granada de mortero. Hoy les ampliamos la información. La encontró un hombre en un antiguo campo militar situado a las afueras de Lorca, una zona en la que los senderistas ya están acostumbrados a toparse con estos artefactos. El club de tiro de Lorca ha sido el escenario de esta detonación controlada. Es una granada de mortero hallada en el paraje lorquino de Carraclaca. Aquí se ubicaba hace décadas un campo militar de maniobras. Cuando se retira de Lorca el Ministerio de Defensa hacen una limpieza del campo, pero este tipo de proyectiles, por su forma, hace que cuando se lancen, y en días que la tierra por ejemplo estaba mojada, penetren en el terreno. Ahora es una zona frecuentada por senderistas. Eso en cuanto te sales de las sendas típicas no es complicado. Te lo encuentras medio enterrado, otros que están afuera. Pues yo me habría encontrado ya dos o tres bombas, muchas balas, muchos trozos de bombas. Son artefactos llamativos. Y algunas, bueno, pues las he visto medio enterradas, pues las he desenterrado. Pero eso precisamente es un ejemplo de lo que no debemos hacer si nos encontramos una granada de mortero. Es no tocarlos, avisar a las autoridades, 112, a Policía Nacional, a Guardia Civil. Y es que aunque algunos explosivos ya no tienen carga detonadora. Fallecieron dos niños a mediados de los años 80 en un incidente que hubo precisamente porque entraron y manipularon un proyectil. Se recomienda máxima prudencia para evitar finales indeseados. Continuamos en Lorca porque han detenido a un hombre por un presunto delito de robo con intimidación. Ocurrió en la calle Jerónimo Santa Fe. Cuando llegó la policía vieron que una persona perseguía a otra, le dieron el alto y comenzó a huir. Los agentes lograron reducirle pero el hombre sacó un cuchillo de grandes dimensiones. Eso sí, pudieron quitárselo. No es lo único que ha sucedido en la Ciudad del Sol estos días porque han detenido a 13 personas, 7 de ellas por delitos contra la seguridad vial, otro por malos tratos en ámbito familiar, otro por delito de lesiones, una detenida por lesiones a un menor, otro joven por fugarse de un centro de menores y otro por Biogen. Además se ha interpuesto 34 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y 6 denuncias por tenencia de drogas. Bueno y el nivel de riesgo de incendio forestal ha sido extremo a partir de hoy. El aviso afecta a toda la región de Murcia, por eso está prohibido encender fuegos y las autoridades piden por supuesto máxima responsabilidad. Extremo, ese es el nivel de riesgo de incendio forestal previsto en la región de Murcia, especialmente en el Valle del Guadalentín. Se pueden producir tormentas en un momento dado y donde también las condiciones meteorológicas meteorológicas de viento pueden sin duda pues acrecentar cualquier fenómeno de incendio que pueda producirse. Máxima precaución si no queremos revivir imágenes como esta. Todo indicaba que fue una negligencia en aquel momento. Por eso en estos días debemos proteger nuestro entorno. Más en el término municipal de Lorca que tenemos el 17% del área forestal de toda la región, es una zona muy amplia y una zona con mucha dificultad para que la controlemos y la vigilemos entera. Prohibido abandonar residuos que pudieran generar un incendio como las botellas. La basura cuando la dejamos en el campo con la temperatura y con el suelo, si está semi enterrada, fermenta y genera en sí misma una combustión. Por supuesto nada de arrojar colillas y mucho cuidado con intentar hacer barbacoa en zonas como esta. No hacer fuego de ninguna manera. También tendremos que olvidarnos de las quemas autorizadas. Labores agrícolas, labores de actividades de mantenimiento de líneas eléctricas, de mantenimiento de infraestructuras que deben evitar por todos los medios estar cerca de terrenos forestales. En Lorca los efectivos del Plan Infolor trabajan para evitar cualquier incidencia. Realizar una tarea importante básicamente de prevención y luego mejorar en la medida posible las capacidades de intervención en caso de que se produzca desgraciadamente cualquier tipo de conato incendio. Aunque en días como estos lo fundamental es la responsabilidad de los ciudadanos. Pues ya lo saben, máxima precaución. Bueno, 20 millones de euros es lo que genera la Semana Santa de Lorca cada año. Son datos que nos llegaban hace unas horas. Resultados de un estudio que pretende analizar el impacto económico y sociocultural de la Semana Santa Lorquina. Bien, pues sabemos que 19,8 millones de euros se corresponden a producción o gasto, mientras que el valor añadido generado supone 11,9 millones de euros y, ojo, 281 empleos generados cada año. El estudio también revela que cada euro invertido por los pasos o el Ayuntamiento en la organización generan 9,64 euros adicionales de producción o gasto total. También se han hecho 500 cuestionarios online y los aspectos más valorados de la Semana Santa es la contribución a la cultura y al patrimonio histórico-artístico, las aportaciones al ámbito de la sociedad local y regional y las contribuciones al desarrollo personal e individual que posibilitan las actividades de preparación y desarrollo. Los encuestados también reclaman más presencia en los medios regionales y nacionales los días previos a la festividad y apoyan que los bordados deberían ser declarados patrimonio inmaterial de la UNESCO. Escuchamos al director del estudio, Andrés Artal, a Juan Jodar, presidente de la Fundación Santo Domingo, a Juan Francisco Martínez, director del ITREM, al alcalde del Orcadío, José Mateos y también al presidente de Ezeclor, Juan Jodar. Lo bueno del estudio es que ha sido capaz de plasmar rigurosamente con cifras, con encuestas y demás, la situación actual, tanto económica como sociocultural. Entonces lo que da pie es a identificar retos de futuro con las limitaciones asociadas, por ejemplo, de la planta hotelera y demás. Se han medido unos indicadores que al final nos van a dar una foto general y también en detalle de un análisis DAFO, las debilidades, las fortalezas y las oportunidades, unos aspectos que del gobierno regional vamos a tener en cuenta de cara a esa reactivación también, ojalá en el año 2022, de las distintas Semanas Santas de Interés Turístico Internacional que tenemos en la región. Es seguir aportando porque nuestra Semana Santa sea mucho más conocida fuera del Orca. Al final es una labor importantísima para desestacionalizar la Semana Santa, que no sea solamente los 10 días de Semana Santa, sino el resto del año. Se valoraban en 20 millones de euros el impacto directo. La pérdida que se ha calculado estaba en torno a los 26, la pérdida económica real. Estamos trabajando con datos y números del 2019, porque no hemos tenido los datos posteriores por la cancelación, pero que más que en el número fijo, yo me iría a la repercusión que tiene en ese euro invertido un retorno de 10, en los puestos de trabajo vinculados y en una actividad que se genera la gran parte durante 10 días del año y que tenemos que hacer que se genere durante el resto del año. Es muy útil para todos aquellos que tenemos que tomar de una manera u otra decisiones sobre cómo organizar y cómo enfocar la Semana Santa, que tiene un componente religioso, que tiene un componente de pasión, que tiene un componente de tradición local, pero también sin olvidar ese componente de motor económico, de santo y seña del Orca para nosotros y para el exterior. El Supremo absuelve a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la región de Murcia y exalcalde de Puerto Lumbreras por el caso Pasarelas, en el que se le acusaba presuntamente de haber adjudicado de manera irregular unos contratos para reformar la zona de la Rambla de Nogalte en el municipio lumbrerense. Se le acusó de prevaricación, falsedad y fraude. Bien, pues ha quedado absuelto porque se ha superado el plazo para investigar. Como les estamos contando, ha sido absuelto porque tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Audiencia Provincial declararon que las diligencias no tienen efecto alguno y no son válidas porque están fuera de plazo por dos días. Esto significa que ahora no vale ninguna de las pruebas, por tanto, si se reabriera el caso, las pruebas del mismo modo seguirían siendo nulas y no existiría reciprocidad entre ambas partes. Es decir, una de las partes jugaría con ventaja. Por cierto, que la Audiencia también ha absuelto al arquitecto Martín Lejarraga, encargado de las obras e imputado en la causa. Eso sí, Pedro Antonio Sánchez sigue imputado en los casos Auditorio y Guardería, obras que encargó cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Desde el Partido Socialista anuncian que el Ayuntamiento de Lorca recibirá una subvención de 182.354 euros del Gobierno de España para compensar el descenso de ingresos en el transporte urbano debido a la COVID-19. Irene Jodar, concejala de Movilidad, informa que esta reducción de los ingresos se debe precisamente a que el servicio se prestó de forma gratuita durante los dos meses de confinamiento. También por las medidas restrictivas de aforo que llevamos un año sufriendo, por lo que se montan muchos menos usuarios. La concejala de Movilidad, Irene Jodar, junto a la diputada nacional Marisol Sánchez, nos dan más detalles de esa subvención. El Gobierno de España vuelve a tener en cuenta la situación de COVID, vuelve a sostener la economía de los municipios de esta región y destina y va a enviar a la región de Murcia 3,7 millones de euros para compensar la reducción de ingresos por transporte público por la COVID. Concretamente, estamos hablando de que el Ayuntamiento de Lorca recibirá en ayudas directas, ayudas directas en modalidad de ayudas directas, repito, 200.000 euros del Gobierno de España. Las pérdidas de 2020 en el transporte urbano se sitúan en torno a los 439.000 euros, por lo que supone un 40% aproximadamente de estas pérdidas, lo que el Ayuntamiento de Lorca va a ingresar para compensar esta situación que hemos vivido por la situación de la pandemia. El Gobierno del señor Mateos no da para más. Eran palabras del portavoz del Partido Popular en Lorca. Ayer el equipo de Gobierno hacía balance de los dos años de mandato, pero también lo han hecho desde la oposición. Fulgencio Gil decía que la gestión ha sido nefasta porque, por ejemplo, con Limusa se han provocado pérdidas de 1,2 millones, no hay agentes patrullando por las pedanías. Las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros llevan paradas más de seis meses y medio o las obras del Molino del Escarambrujo, que acumulan casi siete meses de retraso, decía Gil. También ha mostrado en la rueda de prensa el supuesto documento que firmaron PSOE y Ciudadanos para un pacto de Gobierno por la regeneración contra la corrupción y por la transparencia el 4 de junio de 2019. Pues Fulgencio Gil ha detallado precisamente lo que ponía en ese documento. Vamos a escucharlo. Dijeron que defenderían España frente al separatismo y forman parte del Gobierno que va a indultar a los delincuentes separatistas catalanes. Dijeron que apostarían por el AVE y por la cercanía. Y no tenemos ni AVE ni cercanía. Dijeron que defenderían el trasvase tajo segura y lo único que hacen es declaraciones con la boca pequeña y para la galería y avergonzados de tener que hacerla. Dijeron que apostarían por el casco histórico y lo primero que hicieron es cargarse el Palacio de Justicia del casco histórico de Lorca. Dijeron que mejorarían la conexión del transporte con pedanías y lo que han hecho es suprimir las líneas que existían. ¿Saben cuál es el único pacto que cumplieron desde el minuto cero de este documento? El que consta al final del mismo, que dice Ciudadanos tendrá dos puestos para personal de confianza y tendrá como retribución salarial completa de concejal con dedicación del 80%. Lo que más les preocupaba a estos señores es que el concejal de Ciudadanos, a pesar de trabajar el 80%, ya es mucho decir, cobrara el 100% y que en los puestos de alcaldía, no del grupo municipal, de alcaldía tuviera dos puestos. Este lo cumplieron desde el minuto cero. Y desde Izquierda Unida Verde desde Lorca proponen que la campaña de vacunación deje de realizarse en el complejo deportivo Felipe VI para que se lleve a cabo en Ifelor. El extremo calor hace que tanto las personas que van a vacunarse como los propios sanitarios se quejen porque las instalaciones dicen carecen de climatización. Incluso en la cola más de una persona ha sufrido una lipotimia por estar tantas horas esperando al sol, decía Pedro Sosa. Proponen Ifelor porque aunque parte de las instalaciones se utilicen como punto COVID, gozan de gran espacio y se podría vacunar perfectamente. Además dispone de muchas plazas de aparcamiento y de climatización. No es el único tema que ha tratado Sosa en la rueda de prensa porque ha calificado la labor de Diego José Mateos de decepcionante en los dos años de mandato que lleva como alcalde literalmente decía que no hay nadie al volante de Lorca, no hay dirección, no hay proyecto, no hay carácter, no hay inteligencia, no hay asesoramiento ni tampoco lucidez. El alcalde cifra la relación con Izquierda Unida de un momento difícil y complicado, difícil y complicado. Difícil y complicado porque está faltando a su palabra, difícil y complicado porque no hace honor a la verdad y evidentemente pues nosotros lógicamente nos han encuadrado dentro de la oposición y es lo que estamos haciendo, estamos haciendo un trabajo de oposición. Como bien pueden ver pues nosotros hemos hecho crítica y propuesta y eso es lo que hacemos pleno tras pleno e intervención tras intervención. Dice también, pues bueno, pues que tiene cada tres meses una amenaza de moción de censura, una moción de censura que sabe que solamente puede llegar de la mano del liberal de Ciudadanos, del señor Morales, entre otras cuestiones porque ahí es donde se puede acordar con el Partido Popular y con el Partido de Bogot lo que es una moción de censura. Nosotros nos hemos mantenido siempre donde tenemos que estar y fuimos responsables en el momento que tengamos que ser. Pero lo que estamos viendo es que hay incumplimiento tras incumplimiento. Un año más llega la Feria de la Salud a Lorca. Se celebrará del 16 al 18 de junio en formato online y tiene como tema prioritario la salud mental de los jóvenes y es que precisamente durante el confinamiento los problemas psicológicos en adolescentes han aumentado por el distanciamiento social y familiar, la ausencia de rutinas, el abuso de pantallas o los ritmos irregulares del sueño. Bien, pues este año con motivo de esta edición 14 de la Feria de la Salud tienen preparadas actividades muy variadas para promover hábitos de vida saludable entre los jóvenes fomentando la buena alimentación y la importancia de practicar deporte. De hecho, se harán talleres prácticos y ponencias a cargo de nutricionistas, talleres de zumba online, sesiones presenciales en los colegios como los desayunos saludables o los talleres sobre prevención de adicciones y ludopatías. Además, habrá ponencias sobre salud mental entre los jóvenes, prevención de adicciones asociadas al juego patológico, obesidad y su relación con distintos trastornos mentales y sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues podrán seguir en la Feria a través de los canales de Facebook y también de YouTube del Ayuntamiento de Lorca porque será retransmitido desde el Salón de Actos del Huerto Ruano. José Ángel Ponce nos da más detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo. El contenido que los vecinos y vecinas de Lorca podrán disfrutar y podrán seguir a través de los canales de YouTube y de Facebook desde mañana miércoles hasta el próximo viernes, podrán verlo también de manera presencial con el aforo limitado en el Huerto Ruano, lugar donde será retransmitido todas y cada una de estas ponencias, sustituyendo a los habituales stands que de manera tradicional se colocaban en la alameda de las columnas. La adaptación de esta feria al formato digital, eso sí, permitirá dar un salto cualitativo y cuantitativo, ya que podremos llegar a una población mayor alcanzando un mayor público objeto, así como también generar recursos que podrán ser visualizados en cualquier momento a lo largo del año y especialmente con especial atención a los centros educativos, ya que intentaremos también hacérselo llegar para que pueda ser compartido este contenido tan necesario. Y llega también la décima muestra infantil de Folclore Tío Pillo. Tendrá lugar el próximo sábado 19 de junio a las 8 y media en la Plaza de España. Participan los niños y niñas de la Escuela de Folclore de Coros y Danzas Virgen de las Huertas y la sección infantil del grupo folclórico Villa de Alhama. Precisamente quieren dar protagonismo a los niños, ya que son el futuro del folclore en la ciudad de Lorca. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Desde Coros y Danzas decían que este año cobra importancia porque vuelve el cultural para dar alegría y colorido al folclore, sobre todo para que vuelva a ponerse en escena después de casi dos años con los refajos y zargueles guardados en los arcones de la sede del grupo. Recordamos que por la pandemia no se pudo celebrar el año pasado. Además, han anunciado que el festival irá dedicado al actor recientemente fallecido, Raúl Rey, que colaboraba con la asociación en sus espectáculos, pero sobre todo con los niños y niñas del grupo, a quienes les transmitió su pasión por la interpretación y el mundo del teatro. Escuchamos a María Romera, presidenta de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, y también a José Ángel Ponce. En una muestra tradicional, como es la que lleva el nombre del tío Pillo, esa gran figura que durante tantos años contribuyó a engrandecer el folclore de Lorquino, dándolo a conocer en cada rincón de nuestro municipio y de allá por donde fue. Yo quiero destacar, como siempre, ese compromiso de todos los niños y niñas, de los más pequeños, de los jóvenes, de nuestros coros y danzas virgen de las Huertas, que, como digo, están sembrando la semilla para que durante muchísimos años, durante muchos siglos sigamos disfrutando de lo mejor de sí mismos, que, como digo, es nuestro folclore y es nuestra tradición. Nosotros, cuando nos confinaron, o sea, fue en marzo y ya teníamos preparado un cuento, normalmente nosotros en esta sección hacíamos un cuento, pero este año, como todos sabéis, pues nos falta Raúl, que ha sido siempre nuestro cuentacuento. Entonces, por respeto a él y por el cariño que le tenemos, pues hemos quitado el cuento, porque nos falta el cuentacuento realmente, y le hemos querido hacer un pequeño homenaje a Raúl. Y les hablamos también de otro evento. Se cumplen 40 años desde que se creó la Coral Bartolomé Pérez Casas y para ello ofrecerán este próximo viernes un concierto conmemorativo. Será a partir de las 7 en la calle Villascusa, en la Plaza de la Curia, en el Jardín Vertical. Además, el concierto da el pistoletazo de salida a una serie de actividades previstas para octubre y noviembre, que culminarán a finales de diciembre con una producción totalmente lorquina, con la interpretación de nuestra primera obra sinfónica, Gloria de Antonio Vivaldi. El director de la Coral, Antonio Manzanera, insiste en que han vuelto a las primeras 30 voces iniciales, además de hacerlo con ilusión y con nuevas voces que representan a las más de 200 que en algún momento han llegado a formar parte de este proyecto. Nos han adelantado que el concierto del viernes está compuesto especialmente de música popular, además de piezas con presencia a Coral desde 1981 hasta la actualidad. Escuchamos a Antonio Manzanera y también a la concejala María Ángeles Macecos. Va a haber un concierto de conmemoración del 40 aniversario de la Coral Bartolomé Pérez Casa, que va a ser el inicio de numerosas actividades que van a organizar, como lo digo, por la conmemoración de este efeméride, 18 de junio, que se cumplen 40 años de su primera actuación, que fue en San Patricio, por el Día del Corpus, y deseando sobre todo de que las actividades sean del gusto de todos los lorquinos y animar, por supuesto, a todos a que asistan a este concierto, que seguro que va a ser muy bonito y muy entrañable, como ellos hacen todas sus actividades. El programa que vamos a interpretar este viernes, aquí mismo donde estamos, a las 7 de la tarde, pues se compone de las primeras obras que cantamos en nuestro primer concierto en San Patricio. y vamos a ir andando por décadas y dentro de cada una de esas cuatro décadas vamos a interpretar, sobre todo, canciones de música popular de distintas regiones españolas y también algunas de fuera de España, alguna canción popular de Italia, de otros países y también de otras regiones y, cómo no, también cantaremos una canción murciana. Para mañana se esperan cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin nubosidad de evolución en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de algunas tormentas más probables al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso, vientos variables con predominio de la componente este. En la Ciudad del Sol tendremos máximas de 31 grados y mínimas de 20. Estamos casi a mitad de la semana y para cargar pila les recomendamos una visita al balneario de Archena. Allí pueden relajarse para afrontar con más energía los días previos al fin de semana. El horario de piscinas termales y spa es de 10 de la mañana a 10 de la noche. También pueden visitar el yacimiento de La Bastida, a 6 kilómetros de Totana. Es el primer enclave argárico descubierto y actualmente uno de los más importantes de la Edad del Bronce. Las visitas al yacimiento se realizan de forma alterna, sábados y domingos y tienen una duración aproximada de dos horas. Las entradas se adquieren en la página web www.turismo.totana.es. Y si lo prefieren pueden quedarse en casa con los más peques haciendo recetas de cocina. Disfrutarán de un buen rato con ellos a la vez que hacen unos platos deliciosos. Les recomendamos la página www.pequerrecetas.com Lo dejamos aquí por hoy pero no se vayan porque llegan los deportes con José Ángel Ayala que disfruten de la noche hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!